De las noches que pasaron, nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres, y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y ya tú, si te alejas de mí Te alejas de mí, te alejas de mí Y esto es pura lumbre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas tía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me lloven tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Es algo que nunca se ha perdido No se puede eliminar el día en que nos conocimos No se puede ser amigos con todo esto que sentimos ¿Qué sentimos? No se le piden estrellas al cielo que está del día Ni a la sombra los colores, ni al silencio melodías No se puede sepultar lo que está vivo todavía No se puede decir adiós Y estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos Esto es Caritza y su esencia No se puede decir adiós No se puede decir adiós Y estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos Yo sé que apenas nos conocemos amor Yo sé que apenas nos conocemos amor No se pide calor cuando hay invierno Tú no me quitaste Y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go, cruz en falta, a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que hay Igual que eres tú No te hagas derrugar en mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te lo aseguro Y'all already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacércalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón lo lió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Ya vamos a la paita ¡Gracias! 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 Puedes amar otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no hubo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar como yo Soy el único Y esto es Lombre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar como yo Soy el único Oh, 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 oh Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Por eso lo rompiste fácil Te doy a mí es frágil De cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Me duele la espalda De cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo El día está nublado Desde que te fuiste Mi perro pregunta ¿Por qué ni te despediste, baby? Siento mucho despedirme Tú buscabas, no sé, dime Oigan más rumbo Nuestra historia Ya se estudia y me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba Aquí lo nuestro es el eterno, baby Hoy miro la sombra De lo que alumbraba Un cigarro, un cigarro, un cigarro y un jarabe Me relaja Siento mucho despedirme Tú buscabas, no sé, dime Tú buscabas, no sé, dime Hoy en más rumbo Nuestra historia Y es la historia Y es la historia Y me gustó Y me gustó Y me gustó La historia Y me gustó Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia Y as historias me gustó Y me gustó Música Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro es el eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro, un mano y un jarabe Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia Nuestra historia Y as historias me gustó Y me gustó Música Música Y si me dices que me aleje de ti Mi niña Mi niña Quiero hacerte feliz No descanso en la noche sin ti Usted es la única que me aleja a mí Y pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas y paciente Me tiras a la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te llamo Siempre estaré a tu lado ¿Para qué? ¿Para qué? Buenos días a tus padres ¿Para qué? Si solo ibas a abandonarme Si solo ibas a abandonarme Y pues la neta Ayudite Y ya me cansé Un día me dices Que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te llamo Siempre estaré a tu lado ¡Oh! ¡Oh! Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go, cruz en paz, pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar en mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Ya vamos a la paita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!